Hay dos causas judiciales en este sentido, en relación a lo que nos preguntaba el periodista. Una que está vinculada a este hecho, que hemos expresado, y otra hay una denuncia posterior de una mujer que afirma haber sido lesionada por un personal policial en el marco del intento del ingreso violento a la comisaría, por parte de un grupo de personas. Entonces tenemos que poner las cosas sobre la mesa. La causa original, que se origina a partir del hecho del que el ministro es impedido de su circulación, está ya en la justicia, y la otra denuncia, al involucrar personal policial por la acordada establecida por el Superior Tribunal de Justicia, directamente va a la justicia para que no interviene la policía de la provincia en ella. Tomó la denuncia e inmediatamente se puso en conocimiento de la justicia para que sea la justicia la que intervenga de manera directa. Pero además, además de ello, el jefe de la policía en el día de ayer recibió la orden expresa de que se dé inicio a un sumario administrativo para evaluar la conducta del personal policial en este accionar. ... ... Gracias.